Saludos mi gente, desde mi casa para el mundo, ahora continuamos con más salsa en vinilo. Este señor lo conozco personalmente, quizás por eso me gusta su música también, aparte de que es muy buena. Pero al conocerlo personalmente, pues eso tiene un significado diferente para mí. Bueno, él es de Santa Isabel, Puerto Rico, pero vive en el barrio Rio Cañas, abajo de Juana Díaz. El besito de mi padre, incluso le grabó una canción a mi papá años atrás con Bobby Valentín, el 18 vecino. Siento cariño y amistad por él. Nos vamos con el caballero Luigi Texidor. Espero que te guste su música, dale like, suscríbete y compártame. Vamos para allá. Tiene su pitirre guaraguao, su pitirre guaraguao. Tiene su pitirre guaraguao, para el cerdo hay noche buena, para el pollo el asopao, para la alegría pena, pitirre pa guaraguao. Tiene su pitirre guaraguao, al santo le llega un día al suelo para pescao, le tumba su bravería el pitirre al guaraguao. Tiene su pitirre guaraguao, cada puerta su cerro, cada vara su doblado, y le tumba ojo por ojo el pitirre al guaraguao. Aquí llegó tu pitirre guaraguao, llegó tu pitirre guaraguao. Llegó. Aquí llegó Tupitire, Guaraguá Llegó Tupitire, Guaraguá Aquí llegó Tupitire, Guaraguá Llegó Tupitire, Guaraguá Para el cerdo hay noche buena Y para el pollo el azopado Aquí llegó Tupitire, Guaraguá Llegó Tupitire, Guaraguá A cada pavo le llega su Thanksgiving Y la bofeta yo traigo Para el carichelo Aquí llegó Tupitire, Guaraguá Llegó Tupitire, Guaraguá Seguro que sí No te guíes de bravo Que casi siempre eres frustrado Conozvío Tupitire, Guaraguá Gracias por ver el video. Yo soy Tupitirre, Guaragó. 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 Traigo manguera para el bombero. Yo soy Tupitirre, Guaragó. Y traigo sombrero para el coquipelado. Yo soy Tupitirre, Guaragó. Tanto guía y tanto planta pa' después dormir soleado. Yo soy Tupitirre, Guaragó. Unos nacen con estrellas y otros nacen estrellas Yo soy Tupitire, Guaraguau Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Tupitire Yo soy Tupitire, Guaraguau No creas que porque tengo cara de bobo soy ningún pescado Yo soy Tupitire, Guaraguau Yo soy Tupitire Yo soy Tupitire Yo soy Tupitire Yo soy Tupitire La decencia no se tiene por el color Ni por credo, ni por raza Tampoco se guarda en casa Se lleva en el interior La decencia La decencia No se come de una botella Tampoco es ninguna ciencia Eso que llaman decencia Con ella se nace O se nace sin ella Para mucha gente Para mucha gente Es palabra desconocida Misión imposible Para una mente torcida Recuerda recordar Recuerda bien Recuerda bien Que la decencia no se adquiere Con ella se nace Y con ella se muere Recuerda bien Que la decencia no se adquiere Con ella se nace Y con ella se muere La decencia no se adquiere Con ella se nace, con ella se muere Recuerda bien que la decencia La decencia no se adquiere Si tú naces indecencia Indecente tú mueres La decencia no se adquiere Con ella se nace, con ella se muere No se toma de una botella Tampoco es ninguna ciencia No te miden por lo que haces Ni tampoco por lo que piensas La decencia no se adquiere Con ella se nace, con ella se muere Nacer con mucha humildad Y siempre hablar con franqueza Pero recuerda que para lo que nace doblado Jamás un tronco endereza La decencia no se adquiere La decencia no se adquiere La decencia no se adquiere La decencia no se alquila La decencia no se vende Con ella se nace, con ella se muere Si tú naciste pabellón Nunca llegará peseta Con ella se nace, con ella se muere Para nacer sin corazón Mejor nace sin cabeza Con ella se nace, con ella se muere Ahí es Con ella se muere Ver que se pica Con ella se muere Es porque ajo joven Con ella se muere Con ella se muere Tú siempre estás en el vocero Que no adición Y eso te pasa por sinvergüenza Con ella se nace, con ella se muere Yo seré tremendo mujeriego Pero campeón en decencia Con ella se nace, con ella se muere Sigue bebiendo champán Que yo me quedo tomando cerveza Si naciste sin ella No la busques Tú sabes que el ataque me da Tú sabes que el ataque me da No me sigas celando chabelas Tú sabes que el ataque me da Te voy a dar a ti el ultimatum Pa' que no se te ocurra celar Te agarro por el pelo y te ataco Tú sabes que el ataque me da Tú sabes que el ataque me da Tú sabes que el ataque me da No me sigas celando chabelas Tú sabes que el ataque me da Chabelas yo te quiero hace rato Pero tú no me vuelvas a celar Tú sabes que me da un arrebato Tú sabes que el ataque me da Tú sabes que el ataque me da Tú sabes que el ataque me da No me sigas celando chabelas Tú sabes que el ataque me da Tengo un soplo en el corazón Desde que me casé No he mirado a más ninguna Sonrían que está la cámara cómica Sonrían que está la cámara cómica Tú sabes que el ataque me da Tú sabes que el ataque me da No me sigas celando chabelas Tú sabes que el ataque me da Cuidado que esa negrita me cela Yo sé que me manda a velar Y sabe la tremenda chabelas Lo mucho que el ataque me da Tú sabes que el ataque me da Tú sabes que el ataque me da Sonrían 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 No me sigas celando chabelas Tú sabes que el ataque me da Te voy a dar a ti el ultimato Pa' que no me vuelvas a celar No me sigas celando chabelas Tú sabes que el ataque me da Tú sabes que yo no hago nada Y tú celándome de más No me sigas celando chabelas Tú sabes que el ataque me da 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 Me celas hasta de la ropa Tú sabes que el ataque me da Tú sabes que el ataque me da Tú sabes que el ataque me da No me sigas celando chabelas Tú sabes que el ataque me da Si me sigas molestando chabelas Por el pelo te voy a agarrar No me sigas celando chabelas Tú sabes que el ataque me da Yo soy un negro tranquilo Duerme con tranquilidad No me sigas celando chabelas Tú sabes que el ataque me da ¿Qué va? No salgo ni al balcón 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 Cuentan que la vieron sollozando, desesperada y vio, llorando a solas. Afuera en el jardín, lloraban los rosales, Cárdenas y Amapola. Decían que lloraban por amor, ¿a quién van a decir? Es lo de ahora. Afuera en el jardín, lloraban los claveles, Jazmines y Gladiolas. ¿Cuál era la razón? Si era la primavera, de locuencia y candor. Y a Corromila sus cenas murmuraban con dolor. Y a Corromila sus cenas murmuraban con dolor. La lirio, blanca flor de delirio, perdió su pica flor. Lloraban que daba pena, lloraban las azucenas. El llanto de las flores, canción de mil dolores. Cuentan que la vieron sollozando, la vieron comiendo arena. El llanto de las flores, canción de mil dolores. Llora que llora, llora que llora, llora que llora, llora que llora. El llanto de las flores, canción de mil dolores. El llanto de las flores, canción de mil dolores. El que no llora nomás, se acuerda de lo malo que la noche en esta vida. El llanto de las flores, canción de mil dolores. Llora... 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 ¡Que no rebote! Música Decían que lloraban por amor los geranios y las gavionas El canto de las flores, canción de mis dolores Cuentan que la vieron sollozando margaritas arrancando, la vieron llorando a solas El canto de las flores, canción de mis dolores Quien iba a pensar que las margaritas no se iban a enamorar El canto de las flores, canción de mis dolores Jardinero porque estas tan triste, no sacate la manguera y la flor se marchito El canto de las flores, canción de mis dolores El canto de las flores, canción de mis dolores Bla, 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 bla Cuando me llegue el momento de partir al infinito Le dejaré mi testamento en una botella metido Le dejaré a mis marías con buenos ratos vividos Y las botellas vacías las dejaré a mis amigos A mi enemigo que disfrute mi partida Que hable de mí lo que no me dijo en vida Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Que nadie llore, que nadie llore, que nadie grite Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Que no me digan negrito, oye negrito Porque te fuiste Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Cuando yo me muera me entierren en un panteón Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Me dejen la cabeza por fuera Y tomando de un galón Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era No me llore, no me llore, no me llore Después que decías ojalá y se muera Cuando uno se muere Qué bueno es uno Nadie me llore, nadie me grite Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Que no me lleven flores a la tumba Llévenme un trago de ron Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Voy a dejar el testamento Para las que me quieren con sentimiento Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Que nadie diga de mí qué bueno era Cuando vayamos para el cielo Yo quiero un tumbao Que haga Lo que decíamos ojalá y se muera Ahora dicen Que nadie diga de mí qué bueno era Ahora me dicen Tan lindo que era Que nadie diga de mí qué bueno era Cuando uno se muere buena gente Que nadie diga de mí que bueno era Decían que era bruto Ahora soy inteligente Y nadie diga de mí qué bueno era No tenía vergüenza Ahora soy decente Que nadie diga de mí qué bueno era Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Y nadie diga de mí qué bueno era Tenía tremenda cesera Las 10 dígan de mí qué bueno era Me llamaba el negro Fabio, ahora me dicen Me nadie diga de mí qué bueno era Ahora me dicen un galento Me nadie diga de mí qué bueno era Pregúntale a las estrellas Si es que de noche me ven llorar Pregúntale si no busco para quererte la soledad Pregúntale al manso río si el llanto mío no ve correr Pregúntale a todo el mundo si no es profundo Mi padecer Pregúntale a todo el mundo si no es profundo Mi padecer Nunca te olvides que yo te quiero Y que me muero de amor por ti A nadie quieras en esta tierra A nadie quieras como yo a ti Ya nunca te he de olvidar Que en la arena escribí tu nombre El viento lo fue borrando No estoy tan solo mirando No estoy tan solo mirando al mar No estoy tan solo mirando a todo el mundo si no es profundo Pregúntale al manso río 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 si no es profundo Música Pregúntale a las estrellas, pregúntale al manso río Si le preguntas al manso río, estoy seguro que te dirá que tú eres el coquito mío Pregúntale a las estrellas, pregúntale al manso río Y es que te digo, de corazón, que cuando tú regreses, que yo me olvido del ron Pregúntale a las estrellas, pregúntale al manso río Las estrellas te dirán que yo soy un negrito bueno Que ya no duermo en la cama, estoy durmiendo al sereno Pregúntale a las estrellas, pregúntale al manso río Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el zunzun de los mosquitos, me estoy muriendo de hastío Pregúntale a las estrellas, pregúntale al manso río Pregúntale al manso río Pregúntale al manso río Vengo cantando señores, desde mi isla morena Con mi ritmo por saludo, y sabor por contraseña Con mi ritmo por saludo, y sabor por contraseña Ante los ojos del mundo, yo levanto mi bandera De azul celeste profundo, de roja pasión y estrella De azul celeste profundo, de roja pasión y estrella Crío yo soy, y canto el son, son de mi tierra Crío yo soy, y canto el son, son de mi tierra Yo quiero ver a los hombres, vivir en paz sin ofensas Ver a los pueblos unidos, en hermandad sin frontera Que todos gocen los frutos, que ha producido la tierra Con libertad, con libertad y con trabajo, la vida será una fiesta Vengo cantando señores, desde mi isla morena Con mi ritmo por saludo, y sabor por contraseña Crío yo soy, y canto el son, son de mi tierra Crío yo soy, y canto el son, son de mi tierra Crío yo soy, y canto el son, son de mi tierra Crío yo soy, y canto el son, son de mi tierra Crío yo soy, y canto el son, son de mi tierra Crío yo soy, y canto el son, son de mi tierra Yo soy loco con mi patria, Puerto Rico es mi perruño Criollo soy, yo soy boricua, aunque no levanto el puño Criollo soy, picanto el somzón de mi tierra Criollo soy, picanto el somzón de mi tierra Criollo soy de los de aquí, yo quiero mucho a mi tierra Y lo digo donde quiera, soy criollo como el coqui Criollo soy, picanto el somzón de mi tierra Criollo soy, picanto el somzón de mi tierra Soy criollo, boricua Criollo soy, criollo de corazón Criollo soy, pero criollo bien sincero Criollo soy, donde quiera yo lo digo Oye Puerto Rico que mucho te quiero Criollo soy, yo quiero ver a los hombres Criollo soy, vivir en paz sin ofensas Criollo soy, ver a los pueblos unidos Criollo soy, en hermandad y sin fronteras Criollo soy, cosechando las frutas Criollo soy, que nos da la naturaleza Criollo soy, criollo soy Criollo soy, criollo soy De corazón Yo soy borrico, mi amor es Puerto Rico, en esta tierra yo vivo rico, nadie me gusta y aquí, soy criollo como el coquín, me la paso bebé como a mi, criollo, 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 criollo de corazón. Yo soy loco con mi terruño, aunque nunca levanto el puño. Voy a aprovechar lo poquito que me queda. Se me está cayendo el pelo, ya me sacaron los dientes, ya casi casi no veo, camino y me tambaleo. Voy a ver al peluquero, al dentista y al ojero, al doctor que me recete, a ver si mañana puedo. Salgo con una muchacha, a hacer todo lo que quiero, voy a gastar mi dinero, por si acaso yo me muero. Y para hacer todo esto, tengo que hacer un esfuerzo, sacarme a los chavos del banco, y comprarme un traje nuevo. Ir a ver al peluquero, al dentista y al ojero, al doctor que me recete, a ver si mañana puedo. Voy a gastar mi dinero. 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 No quiero que me pase lo que le paso a mi abuelo, a ver si mañana puedo. Que nunca en su vida se puso un traje nuevo. Voy a gastar mi dinero. Se cansó de oír consejos. A ver si mañana puedo. Voy a gastar, voy a gastar, voy a gastar, voy a gastar. Voy a gastar mi dinero. Voy a sacar todos y todos los chavos del banco. A ver si mañana puedo. Pa' que no me digan que yo soy manco. Voy a gastar mi dinero. Voy a comprarme un refresco. A ver si mañana puedo. Pero pa' eso tengo que hacer tremendo esfuerzo. Voy a gastar mi dinero. Voy a gastar todito, todito lo que tengo. A ver si mañana puedo. Voy a gastar mi dinero. Voy a gastar mi dinero. Voy a gastar mi dinero. No puedo esperar un tiempo más. Y mañana puedo. Porque ya me estoy poniendo viejo. Porque ya me estoy poniendo viejo. Voy a gastar mi dinero. Voy a tirar la última carita al aire. Porque mañana puedo. A ver, a ver si puedo. Voy a gastar mi dinero. 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 Cajero en ver si mañana puedo. Ese gallo de mazuchita Ya no me dice yo, dándole la orden Algo para el jato, al cintuelo, hombre En nuestros crías, que yo se bomba Voy a gastar mi dinero Voy a salir con una muchacha que es tremenda modelo No puedo dejarlo para luego Voy a gastar mi dinero Porque ya, porque ya me estoy poniendo viejo Deme el chavo, no me den consejo Voy a gastar mi dinero Si quieres, lo tienes Voy a gastar mi dinero Voy a gastar mi dinero